El Juego del Calamar, un drama ficticio de Corea del Sur, es la serie de lanzamiento más grande de Netflix, según lo publicado por la propia compañía el día de hoy. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a Primer Corte, si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. La serie Distópica ha sido vista por 111 millones de cuentas, desde su debut en Netflix el 17 de septiembre. Para darle un poco de contexto a ese número, Netflix anunció a principios de este año que 82 millones de hogares vieron la serie Bridgerton en los primeros 28 días después de su debut navideño, pues al parecer el Juego del Calamar superó ese número en mucho menos tiempo. La serie ocupa el primer lugar en las listas de los 10 mejores de Netflix en 94 países en todo el mundo. Es la primera serie coreana de la plataforma en alcanzar el número 1 en los Estados Unidos. Los números hablan del tamaño de la popularidad del Juego del Calamar y de la velocidad a la que despegó. Sin embargo, los datos de calificaciones de Netflix y de todos los servicios de transmisión vienen con algunos puntos importantes a tener en cuenta. Para empezar, estos números son de Netflix solamente y no han sido examinados por ninguna fuente externa. Además, esa cifra de 111 millones no significa que todos vieron la serie de principio a fin. Se basa en la métrica de Netflix de cuentas que ven al menos 2 minutos de la serie. De todas maneras, el contexto importante es que la competencia del gigante del streaming se está volviendo más feroz cada día. Y el Juego del Calamar muestra que Netflix permanece en la cima por alguna razón. Y el Juego del Calamar muestra que Netflix permanece en la cima por una razón. Asimismo, la serie también ha obtenido excelentes críticas, obteniendo una puntuación del 91% en Rotten Tomatoes. Como muchas de las principales series de la plataforma de streaming, el Juego del Calamar se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop. La serie ha generado memes e incluso ideas para disfraces que seguramente veremos este Halloween. ¿Y tú, ya esperas la segunda temporada del Juego del Calamar? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima.